que fue sean todos bienvenidos a otra reacción por ver mi canal de youtube mi gente de este servidor ms snipes como todos me conocen oye para los que no me conozcan vayan conociendo suscribiéndose a la página y prendiendo la campanita de notificaciones muchachos primer vídeo de marcos en youtube se lo dije que le iba a hacer reacción estaba esperando esto desde hace muchísimo tiempo le había preguntado desde hace muchísimo tiempo que por qué no subía vídeos a su canal de youtube o no subía highlights para nosotros reaccionarles pero aquí no acaba de sorprender chicos hace 16 horas subió este vídeo así que vamos a ver qué tal anda jugando el marquitos vamos al flow vamos a dejar el volumen así anda jugando con axo ayala y rema marquitos es un muy buen igl también cuando axo no está ahí el marcos hace el trabajo antes yo quería que el marcos era el igl del equipo pero es que a los dos literalmente a los dos meten mano los dos son igl también ojo que pico m4 de una loco ojo y esa skin nunca había visto esa skin de sm4 y te entendiste con todos los taruguitos tornillos y cola y reguilombo marcarla por cuatro a tu compas wey siempre hay alguien un equipo que no marca la m4 chicos y ese loco si vean cuatro por ahí marquen y ahí es que él dice ay mira había m4 donde yo caí allí es tipo moderno al lado de tipo de madera marrón o algo de eso si después te paso fotos tipo madera marrón no se que bien que colore pero lo compran hace poco o de antes lo compran cuando nosotros estábamos en la casa ah capaz que medio como que tengo yo gasto tipo puede ser que tiene varios estandos escucha escucha espera espera gente escuché un paso estoy seguro guacho escuché un paso tranqui 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 que no yo mirá tiré una de estos si si escuché un pasito del lado de galpone del lado de galpone gato pero pero de este lado pero de este lado de la colina me explicó a la izquierda de la piedrita a la izquierda de la piedrita qué onda aseguramos parido o peleamos acá hola hola quieren que peleemos peleemos acá o aseguramos con ustedes yo estoy de un lado de la montaña y marco del otro y el guachín está para donde tiré el adeto a ver si puedo tomar esta altura yo un poco agachado el guachín estaba de mi lado y cuando yo lo escuché tipo él yo eché un poquito para atrás y él abrió de esto al toque yo luteé las tuyas las verdes las luteé yo las verdes las luteé yo también ahí me llevé la camioneta gato yo tengo mi auto esas dos las luteé yo venía de galpón sí, de galpón venía sí, 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 sí y quedó por ahí tiró una de esto y no sé qué hizo debe estar durazos ojalá compro no, en esa no gato atrás de la piedra en la negativa de esa piedra pero ni siquiera estaba en la piedra no se pegó yo estaba en la piedra lo escuché a él veo uno a una moto watch out la tocha la violeta el traje de duramita diablo, ese man se le pegó loco a Marcos y dijo I'll see you later tiró una granada para que no lo persiguiera para mí que eso fue lo que hizo sabiendo que estaba solo él decidió tirar una granada para irse loco no le caigan atrás acá lo escucho lo escucho lo escucho viene para acá chico conmigo conmigo silencio bajo para la piedra acá en este árbol en ese árbol ahí comenzó comenzó la vaina está en me van a comer no quiere en el pozo no quiere en el hoyo oh, que esa granada se ve perfecta exactamente donde yo escuché los últimos pasos ahí va Axelito acostado acá acostado Axelito curalla alita no más no está abajo los escucho van para izquierda van muy izquierda a ese árbol Axel te voy marcando dos siguen tres cuando quiero le damos cuando quiero le damos oh, a la verga se lo tumbó a los dos uy, se lo tumbó a los tres eran dos o eran tres creo que eran tres estoy curando chico atento vamos a dar cuenta acá cuando uy, sí, loco se lo tumbaron tres yo vi eso bien rapidito bien rapidito lo fue el marquito aseguré un humo para lootearlo sí, sí pillemos de ese humo este no tiene humo tiene mucha del 5 chicos, si a alguien le falta yo estoy nice me voy también Bernardo no hay humo no hay nada acá no hay nada no hay nada no hay nada tiraron de acá cuidado que tiraron de mi punto chicos sí, sí cuidado ahí adelante remita si vas a verde que están las casitas así después cambio el mío bueno, necesito una NASA ojo que no sé qué onda las casas de abajo ¿me puedo poner unas canciones? ¿me puedo poner unas canciones? se trae acá, se tiró el agua moto, moto ya, moto al agua moto al agua moto al agua moto al agua Y por qué vienen rotando por ahí, esa es mi pregunta Acá, ahí mismo Perdón, en la marca roja, la de atrás Ahí está la moto Ahí está la moto y el guachín seguro está avanzando Capaz que me vieron y ni asomen, obvio Sí, 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 muy derecho Ahí está la moto Ellos tienen que estar viniendo de este lado, ¿no? Por acá Por acá tienen que estar viniendo Lo esperamos fuera de zona No creo que vaya a venir fuera de zona Va a salir por donde está Yala por ahí, yo creo Esos son tuyos, yo me quedo con esto En tu costa, en tu costa, gato En tu costa, gato Buen remate Viste, le salió por donde yo le dije que le iba a salir Por donde yo les dije a ustedes, por donde iba a salir, por ahí mismo le salieron Marcos tiene que ir a... Voy a trabajar ahí, tranqui No sé, hay mucha gente acá, mucha gente acá Me meto, a tu humo de izquierda, Remita Vamos chicos, vamos No sé qué onda, lo de costa es soltar, tiene que haber soltado Tiene que haber avanzado Ojo que viene la zona El diablo coño, se abanico está dado al diablo ¿Será que lo logras revivir o no? No creo, creo que lo dejan morir ahí Te da, sí, dale, dale que te da, no pega nada, no pega nada, no pega nada Ojo izquierda, derecha había hecho que es un buggy chico Yo te cubro derecha Sí, sí, sí Sí, sabéslo ¿Será que me da para estirar? Metete, metete a un salto No, a mí por piso, a mí por piso Corre, Rembo, ¿no? Ah, boludo Le tiran al del buggy acá No llega Yala, eh Sí, ahí se murió La zona lo iba a matar, él tenía que revivirlo desde que se cayó Porque la zona, aunque tú estés, te estés reviviendo, te vas a la vida Remy Camineta y después nunca lo irá Tiene que salir de la casita, se están haciendo humo Tienen siete, tienen tres segundos, eh, la zona, tienen que moverse Mierda Seguro, te pincha, te pincha, te pincha, la zona Está peñando izquierda, en la altura Arrigo, sucio, a la izquierda ¡Ay! ¡Aunquilo! ¡Quiero, quiero! ¡Está para entrar! ¡Pásamelo, pasamelo! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Metete, metete en zona! ¡Seguí metiéndote! ¡Seguí metiéndote! ¡Seguí! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, Excelito! ¡Mantale, mandale! ¡Listo! ¡Lo pinché! ¡Lo pinché! ¿Lo pinché? ¿Qué significa eso? Lo toqué, me imagino yo, ¿verdad? La cara le estoy haciendo a los de arriba ¡Como vamos izquierda! ¡Sí, sí, sí, guacho! ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos todos libres! ¡Rema, dale! ¡No quie uno allá arriba izquierda, Gato! ¡Por eso! ¡Vamos, Gato! ¡Ese está bien en el borde! ¡Ese está bien en el borde! No tiene nada de esto o el marco para recharle ¡Buena! ¡Buena! Ya, eso no creo que lo vayan a poder revivir Tienen muy pocas posibilidades de que lo puedan revivir Lo que ya está Está para soltar por derechita Y rema que puedan hacer algo ¡Marcame, Gato! ¡Marcame, Gato! ¡Marcame para arriba! ¡Dijo la muda! ¡No, no, no, hermano! ¡No, no, hermano! ¡No, no! ¡No, Gato! ¡No me da, no me da, Gato! ¡No, hermano! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Le quitó vida, se manda Le quitó vida y la zona lo terminó jodiendo Pero ahí, para hacer la primera partida Que Marquitos sube loco, estuvo buena esa Estuvo buena loco Y vamos a ponerle acá Por fin Hermano Espérate que la puse Por fin hermano GG's Ahí está chicos, la reacción al Marquitos Le voy a dejar el link de su canal Ahí abajo para que ustedes vayan y lo apoyen Y se suscriban, porque ustedes saben que va a estar Subiendo contenido ahí, quizás Often, cada semana Quizás así, así que nada Le voy a dejar el link ahí abajo Chicos, ya sería hasta la próxima, se me cuida mucho Que mi Dios me los bendiga Peace out